Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas Quiero estar con vos, y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Ven y mátame esta soledad, pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrés, una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Ey, como siempre, ya tendría que saberlo, ok Una mapa en el cuaderno, en cada persona De Monte Grande para el mundo, y pa' mi gente Este party no termina No, 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 no Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma, déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba, y entre a Claudio, ¡manda! ¡Otra sabonina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil, y aguantarla no puedo Ya no tengo toda la misma, déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Y entre a este hoy, ya no estarás, más junto a mí, no Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dices, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón de a mi dos va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me como a aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y yo me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y tú vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te oje la � CAI vigilante Y te vas conmigo inside the ragズy Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé, sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Solo por hoy amor, solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es Grupo Ronder Y que personajes Yayay Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y eso sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de dini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástima Que me dé vuelta Que me acostumbre Que haré Cómo que te olvidé Cómo que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré Cómo que no me dolió Cómo que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la conga Y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de Quiazo Sonaje Sonazo vivo Humildemente la buena gente Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Te sientes lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya Nomás Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Yo me he enamorado Yo me he enamorado Mitra Y no me he enamorado Yo te amo Que mi hija No me he enamorado Yo me he enamorado Yo me he enamorado Y yo me he enamorado ¡Ya! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Y decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor de tu vida Me dijiste una vez Menosí de creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y te tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Miren y descargar No me decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Me voy de ti y el amor de tu vida Dijiste una vez, pero sin te creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué me falchaste? ¿Por qué me falchaste? ¿Por qué me falchaste? Tuyo mi corazón ¡Como siempre! ¡A la cara, ey! ¡La delio, que es ver! ¡Una mano en el cuaderno! ¡A la cara! Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Es un desastre, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni parar ¡Oh, oh, 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 oh! Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el derecho Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar, ni parar Oh, 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 oh Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar 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 Como la flor Con tanto amor Corriendo por las calles sin parar Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor En mí Si no encontraste felicidad Tal vez Alguien más Se la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Como una flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele Te doy Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamorado, me enamorado, me enamoré. Perdona si te causas dolor, perdona si te digo yo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me ha preguntado. Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te apete, ya no te apete. No te apete, aún imposible, ya no te hagas, me hagas más a Dios, ya mucho más. No te apete, ya no te apete. Y no te apete, aún no te apete. No te apete. ¡Qué personaje! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Cabelio Valdés! ¡Yes! Una semana más, ¿ok? Ya tendrías que estar... Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Ni decir más de atrás porque sería fatal ¡Adiós amor! Yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez Pero sin te creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste ¡Cumbia! 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 Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo entiendo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Y ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció, cómo dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció, cómo dorme usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo, cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero que he hecho No voy al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Que animo, tome esta soledad Pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de na' Porque vos, bebé, sos una estrella Una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció, cómo dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció, cómo dorme usted Ey, como siempre Ya tendría que estarlo gay Una mapa en el cuaderno En cada persona De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Perdona si te causas dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me preguntas Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apetece Ya no te apetece A un imposible Ya no te hagas Que hagas más adiós Ya no te apetece Ya no te apetece 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 No te apetece